¡Suscríbete al canal! 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 porque si estábamos adentro nos tenían que llevar presos a prefectura y más de una vez terminamos presos en prefectura. Pero como éramos menores... ¿Pero presos por qué...? Te llevaban, te llevaban a la prefectura de Truvill porque, está hablando de plena dictadura, ¿no? Te llevaban casi por cualquier cosa. Pero... ¿Usted qué se supone que habían hecho como para...? La vez que nos tiramos al agua sin fijarnos y el marinero estaba cerca o lejos un par de veces llevaron a un pueblo, yo me acuerdo, porque no nos fijamos, o no sé por qué el marinero vino corriendo en vez de ir caminando despacito, que te daba tiempo a salir del agua. Los usuarios de la playa la destacaba, los años 60, 70, seguramente se acuerdan de esto. Saben bien de lo que te sabían. Porque era una religión esto. Te tirabas al agua, hacían gritado marinero, vos salías... Porque de algún modo todos sabían que eso ocurría más, no debía estar ocurriendo. Claro, claro. Era una zona prohibida, había que fiscalizarla, pero el marinero estaba en la arena y para recorrer como una cuadra que hay entre la arena y la roca, el marinero demoraba. Entonces ahí gritaba marinero y luego salía. Entonces era una especie de convivencia. Está prohibido, pero bueno, los dejamos. La cuestión está en que nada de eso estaba pasando en esta playa del presente. No había casi bañistas, había algún osado que se bañaba en las rocas, los niños estaban muy cerquita de sus madres y las madres, querido amigo Alejandro, muy miedosas y muy preocupadas. Y los hijos, muy cerquita de estas madres que, más bien, lo que hacían era asustarlos de la roca del cangrejo, de la agua prohibida, de cuidado esto, de cuidado el otro. Al revés, así lo vi yo esta vez, de lo que entrenaban, de lo que educaban, de los mensajes que mandaban las mamás en mi época. Y sobre todo este ingrediente, el niño que venía con alguna herida, se cayó en la roca, hizo alguna macana o no llegó a la hora que le dijeron volver en tal lapso de tiempo, ese niño era culpado. Te portaste mal, hiciste las cosas mal, pero si serás torpe, ¿cómo puede ser? Podríamos decir que las madres de aquella infancia entrenaban culpas. Si hacés mal las cosas y no venís cuando yo te digo sos culpable y además te voy a castigar y además va a pasar tal y cual cosa o algún cachetazo, alguna cosa. La punición, la culpa, la sanción. Y las madres de estos tiempos modernos, miedo. Mucho miedo, pero no culpas. Yo de repente veo que algún niño hizo alguna cosa que la mamá no quería. La mamá no lo culpó, la mamá no lo rezongó, la mamá se asustó. Entonces, me pareció bien gráfico esta comparación entre aquellas madres que yo recordaba de mi infancia, estas madres que veía ahora en las rocas entrenando cosas bien distintas. Lo que mi mamá, yo me acuerdo que quería es que no fuera miedoso, que me animara a andar por las rocas, que me animara a bañarme, que no diera pie. Ella me quería enseñar que no le tuviera miedo al agua. Estaban entrenando algo que me parece bien importante y que no veo hoy, en donde veo madres demasiado asustadas, como para entrenar esa independencia, esa libertad que antes entrenaban aquellas madres. Los niños a metro y medio de la mamá, también después a estas mamás de estos tiempos, les resultan fastidiosos. Pero no le pueden decir, andá a jugar, si yo no te entrené para que fueras. Andá a bañarte, si yo no te ayudé a que le perdieras el miedo al agua. Lo que entrené fue miedo, pero no entrené culpa. Entonces, si ese niño actual rompe la regla o hace lo que está mal, tampoco se lo puedo reprochar y también es una de las complicaciones que los psicólogos que no servimos para nada vemos en el consultorio. Estas mamás que no ponen una ley, que no culpan, después tienen problemas para que los chiquilines hagan lo que ellas les dicen. No hay castigo, no hay culpa, no hay una sanción, no hay ley, no me hacen caso. Y es lo que recurrentemente escuchamos en las consultas hoy en día de estos padres. El ejemplo fue con las mamás, pero podría ser con los papás también. en donde vos los ves o muy asustados o también ausentes. Y yo creo que también la ausencia tiene que ver con esto de la falta de mensajes educativos. Tanto por miedo a que hagan o por ausencia, porque me da trabajo entrenar determinadas conductas. Entonces, falta aquella cosa de yo te voy a acompañar al agua para que no le tengas miedo, yo te voy a enseñar a bañarte las rocas, vamos para acá, venir para allá y después te suelto y te dejo porque confío en el entrenamiento que te di, confío en los mensajes que yo te mandé, confío en las reglas que yo te dije que cumplí. Se pensaba tanto porque veo, veo, lo que vos me contás lo visualizo, ¿no? No estoy tan seguro, bueno, sos un poquito más grande que yo, pero podríamos decir que... Casi como Sabina. No, quiero decir que esa pequeña distancia no justificaría ningún cambio de paradigma, ¿verdad? En la formación. Con lo que también, algo que he aprendido de mi maestro Álvaro El Curi, las cosas, cuando uno cuenta acerca de cosas, se está contando seguramente situaciones hijas de su tiempo, pero que como todas siempre tienen peculiaridades, particularidades y que puede ser un poco exagerado suponer que todos y en cada caso serán exactamente iguales, Por supuesto. Porque en realidad, ya que ahora lo planteaste, más bien yo tengo la idea de que mi mamá era bastante miedosa. Es que, claro. Y tenía como... Los miedos de los padres uno los recibía, pero igual te decían salí a la vereda a jugar. Bueno, pero, bueno, eso desde ya. Una cosa que ahora a veces hacemos conclave de hermanos grandes y ya todos medio viejos para, entre comillas, reprocharle a mi madre era la cantidad enorme de mandados a los que nos obligaba. Ahí está. Algunos de ellos que quedaban lejos. Teníamos que caminar muchas cuadras porque la panadería tenía el pan aquel era más rico y 22 centésimos más barato. ¿Vos ibas con la plata en la mano? Yo iba con la plata en la mano justa. Sí, claro. Bueno, no, pará. Una vez me enteré que había uno o varios de mi grupo o de conocidos míos con parte del vuelto. Ah. Cuando alguien me dijo eso es como que me haya dicho, no sé, es lo peor que alguien pudo haberme dicho. Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas a quedar con algo del vuelto que es la plata de tu vieja o de tu viejo? No, 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 no me entró nunca. Todavía no me entra, ¿eh? O sea, una cosa es que tu vieja te dijera, bueno, quédate con esto, que tampoco. Pero una cosa era como engañar con plata a tu viejo. me daban la plata justa, a mí me daban la plata justa y me contaban las moneditas del vuelto. Claro. Adelante mío. Pero los contaban, en mi caso, por miedo que el almacenero me hubiese causado. Por supuesto. No, 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 en mi caso, por lo menos, ¿no? Yo siempre fui un gordito santo. Pero se daba por descontado que vos no te ibas a llevar una monedita y yo me hubiera sentido tremendamente culpable si me hubiera quedado con una monedita. Y quería... El mensaje estaba clarísimo. Y quería decirte justamente esto. Sí. Insististe, si no cuento mal, es la séptima vez que dijiste la palabra culpa. ¿De verdad tiene que ser la culpa? ¿El... el... el automóvil que conduzca a esa sensación de la responsabilidad, del deber ser, la culpa, eso no es... Suena feo, ¿no? Demasiado... Yo lo digo por gusto. Yo lo digo por gusto porque suena feo. Porque no queremos ser los culpabilizadores de nuestros hijos. Nuestros padres no tenían temor ni reparos ni miedo de culpar porque no estaban con la idea de que la culpa traumatizara, dañara o no educara. Culpaban sin problema ninguno y seguramente, Alejandro, culpaban de más. Había veteranos, sobre todo abuelas y abuelos, que decían vos algo malo habrás hecho, ¿eh? Tenés cara de pícaro, ¿eh? ¿Qué habrás... ¿Qué mentira me estarás diciendo o qué cosa mal habrás hecho sin que hubieras hecho absolutamente nada? Eran como culpabilizadores automáticos. Claro. Te veían pasar y te culpaban por algo. Era un adoctrinamiento culposo, excesivo, que por supuesto en algún momento fue discutido. Y los psicólogos que no servimos para nada tenemos que ver en esta discusión de si la culpa es buena o si la culpa es mala. Durante mucho tiempo el psicoanálisis yo diría no el psicoanálisis sino la popularización de ideas psicoanalíticas llevaron a una especie de cultura de masas en donde la idea de culpar como ingrediente educativo era ¡Ay, qué horrible! porque esto es traumático ¿no? En la idea psicoanalítica del funcionamiento humano del psiquismo la culpa operaba como el freno para fantasías sexuales para cosas reprimidas que mediante la culpa operaban en nuestro inconsciente y desde el inconsciente nos estarían enfermando o algo así. Entonces desde una psicoterapia yo diría casi de una caricatura de lo que era entendido como la psicología del psicoanálisis la culpa sería un ingrediente negativo que nos estaría enfermando uno se enfermaba de culpa y literalmente uno veía en algunos cuadros lo seguimos viendo hasta hoy gente enferma de culpa gente que yo no sirvo para nada yo soy holgazán yo soy vago no estudio lo suficiente no trabajo lo suficiente no soy buen esposo no soy buen hijo y me siento muy culpable entonces me deprimo son cosas que se ven pero yo diría que no son cosas generalizables como para decir entonces alegremente dogmáticamente la culpa enferma ni mucho menos entonces le estoy quitando ese estigma a la palabra culpa que hace que suene tan mal porque está tan vinculada a esas ideas como que sería un ingrediente educativo equivocado si le sacamos eso la culpa es lo que en el código penal conlleva el incumplimiento de la ley el que no cumple la ley el que comete un delito el que comete un pecado es culpable también para la la doctrina religiosa el pecado el que peca tiene una culpa sentirse culpable entonces tiene que ver con introyectar la ley en una en una en una dosis adecuada sentirnos culpables si cruzamos con luz roja sentirnos culpables si no hicimos los deberes sentirnos culpables si le mentimos a nuestra pareja nos hace cumplir con una ley que dice no cruces con luz roja hace los deberes no le mientas a tu pareja se entiende si si se entiende no no me termina admito que no me termina de cerrar de todo que uno pueda no cruzar con roja uno pueda no no mentirle a su pareja y uno pueda no faltar al trabajo simplemente por es lo por el deber ser digamos porque así es como tienen que ser las cosas así está bien que sean las cosas y no porque después me voy a sentir culpable no es que si no hay culpa esto lo dice el código penal a ver a ver sin culpa los los preceptos de la ley no se cumplen si vos te dicen usted no pisa el pasto bueno muy bien que me pasa si piso el pasto nada bueno lo más probable es que sigamos pisando el pasto alegremente pero pará 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 desde la perspectiva del ideal no me estoy haciendo el 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 ingenuo desde el ideal por lo tanto el que está lejos de que exista no no pisar el pasto igual es algo que yo nunca entendí ¿no? ya de paso es bien gráfico es tipo chiste de Mafalda claro no pisar el pasto viene Manolito y te pisa el pasto no porque además si hay si hay una cosa hermosa en la vida para mí al menos es los pastos los céspedes el césped ya no hay más carteles de no pisar el pasto ahora hace tiempo que no pero bien cuidado para que uno pueda pisarlo claro esa es mi mi idea de de tener algo bien cuidado para que uno lo pueda usar para que uno se pueda tirar rodar qué sé yo sentarse a leer una novela ¿no? pero bueno en fin yo recuerdo que cuando niño una vez fingí que me sentía mal a la hora de ir a la escuela y mi madre no no daba el brazo a torcer de que no fuera a la escuela de hecho éramos cero falta rajatabla pero asquerosamente cero falta ¿no? no y no daba el brazo a torcer y yo estaba como que con arcadas viste medias provocadas ¿no? y mi madre no había algún alumno que te dijera cometiza nunca te la dijeron no, no, no no, no pero bueno la capacidad de actuación supongo que la tendría ya ahí media latente y mi madre cansada me dijo bueno sí te quedás no amorosa me dijo bueno te quedás se ve que algo sospechado no, no, no no la tengo muy clara y me quedé no fui a la escuela y pasé una mañana horrible claro horrible porque dije ah no estoy yendo a la escuela y debí haber ido y y a lo mejor enseñan cosas que ya nunca más en la vida voy a poder aprender y voy a ser un burro toda la vida y además mentí porque no me siento mal y fue horrible 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 la pasé muy mal lo tengo muy presente esa mañana amigo Alejandro vos ya de chiquito no sé qué edad tendrías en ese momento pero ya eras un éxito educativo mayúsculo tendría entre 8 y 10 8 y 10 con 8 y 10 ya estabas completamente convencido por la educación que te había dado tu madre y probablemente otros actores educativos de que todas esas cosas que que te hacían sentir culpable estaban bien y tú estabas haciendo cosas mal pero eso se educa ya eras un éxito educativo porque todos esos introyectos todos esos conceptos ya estaban en ti pero eso necesita un esfuerzo educativo eso no se aprende así por osmosis se necesitan mensajes que digan esto está bien esto está mal educación en valores modelos ejemplos mensajes explícitos un aprendizaje de hábitos generalmente por contagio por convivencia y mensajes explícitos también por supuesto entonces con ese conjunto de ideas aprendidas uno se siente culpable porque no las cumple ¿y cuándo se quebró eso? cuando dejamos de mandar esos mensajes por acción por omisión por miedo pero algo pasó que lo dejamos de mandar si dejamos de creer que eso estuviera bien decir que está bien y que está mal muchos padres muchos padres te dicen yo no le voy a estar diciendo a mi hijo escúchame la frase es antológica yo no le voy a estar diciendo a mi hijo lo que está bien y lo que está mal ¡ah! grito ¡ah! ¡vó! ¡claro que es lo que tenés que hacer! ¿cómo que tenés que hacer eso? ¡sí tenés que hacer eso! todo el tiempo tenés que hacer eso todo el tiempo está mal cruzada con luz roja está mal hacerle caso a la maestra deslumbramiento ¡ah! ¡ah! pero yo pensé que estaba mal atenti estaba mal culpar a los chiquilines por eso ¿cómo va a estar mal culpar a los chiquilines por eso? está bien culpar o sea culpar es decir esto está mal si vos no cumplís con esta regla que te estoy diciendo hacer los deberes este no cruza con luz verde estás haciendo las cosas mal y al hacer las cosas mal sin que nadie te amenace con un castigo divino como mi amigo Alejandro yo ya lo tengo incorporado ¡ah! yo sé que estoy haciendo mal las cosas no las voy a hacer las voy a hacer bien ese es el trabajo educativo que vos ves que no se está haciendo porque muchísima gente ha descreído de que haya que hacerlo ese es el ejemplo que estoy poniendo seguramente vos escuchaste decir discursos como estos yo los escucho todo el tiempo pone en consultorio ahora un poco menos ahora un poco menos hubo épocas salvajes fundamentalistas yo diría después de la seriedad dictadura todo lo que fuera culpar todo lo que fuera sancionar todo lo que fuera decir esto es una ley lo que huele a autoritario el viejo asunto de confundir autoridad con autoritarismo decir lo que está bien y lo que está mal es plantear leyes plantear hábitos y tratar de que funcione una convivencia que necesariamente debe ser reglada yo le llamo a esto por ejemplo tengo muchas metáforas para usar pintar las rayas de cal de la cancha un partido de fútbol no se puede jugar sin las rayas de cal ¿quién pinta las rayas de cal? una autoridad que dice la cancha mide tantos metros acá van dos arcos en el medio va un redondel pintado con cal y desde acá se saca la pelota el partido dura 90 minutos y el que le pega una patada a otro es FAU y hay una sanción de la cual tú sos culpable la tenés que cumplir y si el FAU es muy violento capaz que te echan y nada de esto que estoy diciendo es autoritario que es la patología de la autoridad sino que es autoridad autoritario sería yo entro a la cancha hago y echo a el que se me ocurra porque sí eso es autoritarismo que es el uso indebido de la autoridad cada vez que explico esto digo esto es como medio pero grullesco esto que estoy diciendo y parece toda una certa de obviedades sin embargo mucha gente tiene confundida la idea de autoridad con autoritarismo entonces cree que cualquier cosa que uno haga como pintar las rayas de cal o decir lo que es FAU o decir lo que es penal y ser yo el juez del partido que paro el partido digo esto es penal esto está mal sería autoritario yo creo que de acuerdo a lo que vos me decís me viene una especie de hipótesis y es que hay veces que las las líneas de la cancha las líneas de cal no se no se marcan porque me parece que la autoridad que todos sabemos la primera y principal son los padres están en la propia casa ¿no? a veces andamos muy muy enamorados de la idea de adjudicarle todos nuestros fracasos al sistema educativo al Estado que también son protagonistas de sus respectivos fracasos pero antes hay uno primero y principal que es el nuestro ¿no? yo creo que ahí está el gran problema Alejandro le hemos hablado de esto muchas veces la pregunta es a mí me da la sensación que en muchos casos es por uno que vos dijiste al pasar que yo creo que está ¿cómo diría? una es la pereza porque para poner los límites de la cancha te tenés que agachar tenés que conjuntar el balde tenés que agarrar al pincel tenés que venir a la ferretería a comprar el lacal ¿no? o la barraca ¿estamos? y un árbitro que realmente cumple con su rol que es muy trabajoso y viste pintar y coso y es incómodo ¿no? es incómodo podrías hacer otras cosas más lindas más placenteras que acá viene también la tentación hedonista de la que hablamos tanto ¿no? yo estoy solo para hacer cosas que me gusten y que me gusten a mí esa es una que es hija de la inmadurez para que vea que le sigo desde hace mucho tiempo todo cierra senadora curia nuestro sistema ideológico este es bastante y la otra cosa que me parece que quizás sea fruto de todo lo anterior es que muchas veces no se hace porque realmente no se sabe cómo hacerlo de acuerdo y la gran duda que uno es pero si ahora que además tenemos hijos un poco más grandes o por lo menos algunos ¿no? más grandes que aprendimos más cosas porque hemos adquirido mayores conocimientos de todo tipo incluso estudios regulares tenemos ¿no? ¿por qué no sabemos y por qué antes nuestros padres con menos formación con menos escolaridad con supuestamente la tenían clara ¿por qué sabían? si incluso ni siquiera se debatía públicamente acerca de qué significaba y cuál era el rol de la paternidad no, más bien al revés más bien la revolución peluda que como le llamaba Carlos Maggi el gran Carlos Maggi a los mayos del 68 a los hipismos a las revoluciones sexuales sociales mayo del 68 yo qué sé puso en cuestión todo lo que era aquella autoridad de los padres la gran revuelta estudiantil de los 60 fue en contra del sistema y en contra de los padres primeros representantes del sistema si algo tenían los padres de los años 60 50 eran los grandes reproductores de un sistema que los tenía ellos como autoridad sacar a los padres como autoridad hizo que los hijos de aquellos 60 cuando llegara a su vez su turno de ser autoridad dijeron pero bueno yo era el que pintaba en los muros prohibido prohibir entonces ahora qué le voy a decir a mi hijo o sexo drogas rock and roll o yo qué sé la libertad es libre y cosas por el estilo aquellas consignas hizo que los adultos que fueron jóvenes en aquellos años descreyeran del rol que cuestionaron tan fuertemente no todas las generaciones son tan cuestionadoras con sus ancestros como la de los 60 la de los 60 quebró con toda una manera de ver las cosas y ni te cuento cuando llegamos al día de hoy y la familia patriarcal está completamente en el banquillo de los acusados pero ni familia ni patriarcal ni autoridad ni nada entonces vos tiraste a la basura buena parte de las cosas en las que creían aquellos padres que entrenaban a los hijos a bañar en las rocas de la estacada los padres que aquellos no se cuestionaban en su rol no decían soy autoritario no tenían miedo de pegarte un zapatillazo el relato igual de todos modos falla en algo que te voy a dar la chance de que lo respondas después de la pausa gracias y esto de que falla es deliberadamente provocador es que parece indicar de acuerdo a esta narración de los hechos parece indicar de acuerdo al relato que tú estás haciendo es que entonces estaba todo fenómeno que estaba todo bien que estaba todo maravilloso fijate vos sos te gusta provocar madre que que le pegaban zapatillazos a los hijos claro no 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 te doy la tanda te doy ahora no porque puedes perderse eso autoritarios claro que existían había otros problemas había un exceso de autoridad que llevaba al autoritarismo por supuesto pero el problema es que para combatir el autoritarismo después se creyó que había que también combatir la autoridad entonces tiramos al bebé con el agua del baño claro claro cuando no quedó figura de autoridad en pie bueno y ahora quien educa a los niños nos borramos todo pero por si fuera poco si estamos un poco algazanes o trabajamos muchas horas por día o la revolución feminista arrasó con todo lo conocido fenómeno a la hora de ser autoridad y padres nadie asume rol pero además estoy cansado y además estoy un poco perezoso y además tampoco creo en aquellas cosas entonces no lo hago bueno mira álvaro seguiría hablando con vos me frenan dos cosas una que ya ha pasado el tiempo y que viene Mario nos reencontramos y la tercera es que acaba de llegar Mario Cayuta el que vamos a a recibir en un minuto nada más así que muchas gracias Álvaro y la seguimos en el velódromo que tengo un montón de conjunto para ver todavía recién para Álvaro el curi recién empezó la temporada momo bueno muchas gracias Álvaro como siempre igual ya volvemos con la mañana en camino no 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 no